Buenas noches, soy Camila Salazán Calerón, del quinto grado C de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, de la categoría A y de la región La Libertad. El título de mi obra es Las Mujeres del Bicentenario. Se ha utilizado plastilina casera, pinturas acrílicas y cintas decorativas. Esta obra de mujeres resilientes expresa en el mestizaje cultural que se vivió durante estos 200 años en el Perú y que se ha venido rompiendo brechas y pretenden en la actualidad seguir haciendo escuchar sus voces y hacer valer sus derechos como peruanas. Gracias.